Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de evaluaciones económicas en salud. Ya hablamos antes del sistema de salud y algunos otros principios de economía en salud. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cómo hacer estas evaluaciones. Empecemos. Veamos entonces cuáles son los métodos que utilizamos para hacer una evaluación económica y por lo tanto decir qué intervenciones sí deberían entrar en el sistema de salud y qué intervenciones no. Por supuesto, los componentes que nosotros necesitamos para una evaluación en salud van a ser dos muy importantes. Sin cualquiera de los dos la evaluación económica no está completa o no es una evaluación económica considerada del término tradicional. Entonces siempre vamos a evaluar primero la parte clínica que aquí por supuesto tenemos la eficacia o podemos usar algún otro parámetro en lugar de la eficacia como calidad de vida o efectos adversos de la intervención que estamos proponiendo y por el otro lado vamos a tener la evaluación del parámetro económico y esto por supuesto son los recursos económicos en general desde materiales hasta directamente dinero, los costos o alguna otra cosa. Una evaluación económica completa de nuevo tiene que utilizar los dos y compararlos para ver cuál de las intervenciones es mejor. De manera que en una población o en una serie de pacientes vamos a tener la intervención A que es usualmente la que ya tenemos y vamos a ponerle junto la intervención B que es la que queremos evaluar si sí entra o no entra. Y vamos a checar de la intervención A, es decir un fármaco X, cuál es su efecto en salud, el efecto positivo y el efecto negativo, es decir la eficacia clínica y los eventos adversos y cuál es el efecto en costos, es decir cuánto es el costo de utilizar esa intervención A y cuál es el costo que devuelve o el retorno de esa inversión, es decir que el paciente vive más tiempo y entonces trabaja 10 años más y gana mucho dinero por poner un ejemplo. O que el sistema de salud por el efecto clínico que tenemos de la intervención A ya no va a gastar en que el paciente se infarte y entonces nos ahorramos toda la rehabilitación y todas las trombolisis. Y después en la intervención B es exactamente lo mismo, vemos el efecto en salud y vemos el efecto en costos. Por supuesto mientras más se parecen los efectos en salud y los efectos en costos pues vamos a tener una mejor evaluación económica. No es sencillo por ejemplo comparar el efecto de dar quimioterapia para cáncer de pulmón versus operar el apéndice de una persona, porque el efecto en salud es muy diferente igual que el efecto en costos. Entonces siempre buscamos que sean más o menos similares, por ejemplo el antihipertensivo A va a disminuir la hipertensión en un 40% de la población, va a tener poquitos eventos adversos y va a prevenir que 3 de cada 10 pacientes no se infarten y cuesta 10 pesos, mientras que el antihipertensivo B va a tener mejores resultados en salud, entonces va a evitar que se infarten 6 de cada 10 pacientes y va a disminuir la hipertensión en el 70% de los pacientes, pero cuesta 100 pesos. Y entonces comparamos el efecto en salud y el efecto en costos y vemos al final cuál es el resultado en nuestro sistema de salud. Y también por supuesto si nos alcanza para comprarlo o no, que ahorita lo vamos a ver. De manera que como ya vimos en el video pasado de principios de economía de la salud, que les dejo el enlace aquí arriba para que se acuerden que es lo que mencionamos allá, que nosotros tenemos 4 grandes escenarios. Nosotros tenemos en el eje de las X la efectividad, entonces aquí es más efectivo la intervención o el fármaco y aquí es menos efectiva. Y en el eje de las Y tenemos el costo, hacia arriba es más costoso y hacia abajo es menos costoso. Y entonces tenemos dos escenarios que son extremadamente sencillos. Si tenemos que el medicamento es menos eficaz que el que ya estamos utilizando y es más costoso, es decir, en vez de que me controle la hipertensión y me baje 10 puntos en mi presión arterial, va a bajar solo 5 y aparte es más caro que el que estoy tomando ahorita, pues por supuesto esta es una intervención que no vamos a utilizar, es una intervención que ha sido dominada o que es dominada. Entonces conservamos el que ya tenemos en este momento porque es más efectivo y es más barato. Digo, eso es completamente lógico. Tenemos el escenario en espejo, tenemos una intervención que es más barata y más efectiva, pues aquí también no hay ninguna duda. Si me está costando menos y me está generando un mejor resultado, pues entonces la adopto inmediatamente. Es decir, si yo tengo un medicamento para el dolor de diente y estoy tomando un medicamento de 100 pesos que medio me adormece el dolor, pero sigue ahí y de repente, pero me ofrecen otro que cuesta 50 pesos y me quita completamente el dolor, por supuesto voy a adoptarlo inmediatamente. Esa es una estrategia dominante y entonces la adopto inmediatamente. El tema, que es la mayoría de los escenarios que se encuentran, porque a fin de cuentas si yo quiero lanzar un nuevo medicamento, pues me aseguro de no estar aquí y estar o aquí o en uno de estos dos. Es el escenario en el cual yo tengo más efectividad y el medicamento también es más caro. Aquí tenemos muy frecuentemente los medicamentos que acaban de salir al mercado y aquí es donde es más importante hacer este tipo de evaluaciones para ver si ese costo extra que está teniendo este medicamento realmente lo vale por la eficacia que me ofrece. Entonces aquí le llamamos, no dominante de una, sino costo efectivo. Por otro lado, si tenemos una intervención que es menos costosa, pero también menos efectiva, pues tal vez también la podría adoptar. Me ahorro dinero, no me va a ir tan bien, pero a lo mejor no es algo que me interese tanto. Entonces aquí por supuesto tendríamos que hacer la evaluación y considerar algunos otros puntos. A lo mejor es menos costosa, menos efectiva, pero también tiene menos efectos adversos. Entonces yo lo puedo meter en el sistema de salud para tratar tal vez pacientes menos graves o pacientes que tienen bajo riesgo de complicaciones. Entonces se puede encontrar un nicho en el cual un medicamento menos bueno, entre comillas, por la efectividad, pero más barato puede entrar para ciertos pacientes. Para esto entonces las evaluaciones económicas que nosotros utilizamos de nuevo en los escenarios más complicados, en los que no es tan sencilla tomar la decisión, vamos a tener cuatro principales. Uno es minimización de costos, el segundo es costo-efectividad. Estos dos son los más utilizados y de hecho en México forman parte de la inclusión de nuevos medicamentos y la aprobación por el Consejo de Salubridad General. Y tenemos también costo-utilidad y costo-beneficio. Estos también son muy buenos, pero tienen algunas dificultades. Por ejemplo, aquí se utilizan, y ya lo veremos más adelante, los qualis, que es cuánto mejora la calidad de vida y los qualis tienen que estar estandarizados por población. Es decir, si yo quito el dolor neuropático, eso mejora la calidad de vida en dos puntos, por ejemplo. Entonces yo necesito ya haber hecho un estudio para que en México o en Perú o en Estados Unidos o en donde sea que yo quiera implementar el quali, ya se tenga entendido cuánto dolor neuropático equivale a cuánta calidad de vida. Entonces es un poquito complicado. Muchos países no tienen todavía validados los qualis, usan los de otros países, pero por supuesto por temas culturales y por temas de sistema de salud y demás, no debería usarse un quali que no está validado para esa población. De manera que estos dos y el costo-beneficio, que es básicamente un quali, pero que se transforma en dinero, es decir, esa mejoría en calidad de vida equivale a 10 mil pesos, estos dos son un poquito más complicados de realizar y por lo tanto en muchos sitios no se utilizan tanto. Entonces, enfocándonos en los que más utilizamos, tenemos minimización de costos. Entonces, en todos estos vemos que lo que se evalúa en costo es el dinero, es decir, cuánto está costando. Y en minimización de costos asumimos que las dos terapias son idénticas en todos los aspectos clínicos. Es decir, si yo estoy comparando, por ejemplo, ibuprofeno y ketorolaco, yo asumo que ambos medicamentos son igual de buenos para quitar el dolor, el dolor de cabeza, por ejemplo. De manera que si los dos son exactamente igual de buenos o prácticamente idénticos, voy a tener que simplemente gana el que resulta menos costoso. Esto es muy bueno cuando tenemos medicamentos que son muy, muy similares y que la eficacia clínica realmente no tiene mucha variación, especialmente en medicamentos que ya tienen algo de tiempo en el mercado. Es un estudio muy sencillo de utilizar, de realizar. De nuevo, solo tenemos que ver cuál es el más barato tomando costos directos e indirectos, que vamos a ver qué es eso, pero es muy fácil de hacer y por eso también es muy utilizado. El segundo es el de costo efectividad. El de costo efectividad, el costo también va a ser el costo monetario de utilizar el fármaco y los costos indirectos. Y aquí lo que me va a dar como consecuencia lo que yo voy a evaluar, aquí estoy asumiendo que clínicamente son intervenciones diferentes, es decir, uno me ofrece una ventaja sobre el otro. Y yo voy a ver la magnitud diferenciada de una medida en común. Es decir, por ejemplo, hablando del dolor de cabeza que estábamos diciendo, cuál me quita más el dolor de cabeza o cuál me da más años de vida ganados o cuántos casos evitados de infartos o cuántas muertes evitadas por cáncer de pulmón. Y entonces yo puedo decir, mira, este de aquí de la izquierda me ofrece más años de vida, por ejemplo, sin embargo, del lado derecho veo que es más caro. Y entonces el resultado me da un costo por unidad de efecto o costo por el año de vida ganado. Es decir, los años extra que yo le di al paciente por no morir de cáncer de pulmón, pues me costaron cada año 20 mil pesos o un millón de pesos o 100 millones de pesos. Y por supuesto, en este costo de efectividad queda mucho a discreción o puede interpretarse cuánto vale esa cosa que yo le estoy ofreciendo a esa persona. Por supuesto, ya hay algunos estándares establecidos, pero incluso estos estándares establecidos se basan en cosas que es difícil de decir cuánto cuestan exactamente. Pero de nuevo, este costo de efectividad me dice lo que yo le estoy agregando por eficacia, volviendo al tema del ejemplo de dolor de cabeza, el hecho de que yo quite el dolor de cabeza el doble, pero al costar yo también el doble, bueno, ¿qué tanto valor tiene ese haber quitado el dolor de cabeza el doble? Y es igual al extra de precio que yo estoy pagando. Ese es un estudio de costo de efectividad. En costo de utilidad, el efecto que yo estoy evaluando, de nuevo, son no tan comunes y son valorados como utilidad para el paciente. Por ejemplo, Quali, que son los años de vida ajustados para calidad de vida, es decir, cuántos años de buena calidad de vida yo le agrego al paciente. O en el opuesto de Quali, el DALI, que es por discapacidad. Es decir, cuántos años de discapacidad ajustados de vida yo le quito a ese paciente. Y de nuevo, en costo-beneficio, básicamente lo que tenemos es Quali o DALI, pero es transformado esta razón de costo-beneficio a una cosa monetaria. Entonces, ¿cuánto vale ese año extra que yo le di de calidad de vida o ese año que le quité de discapacidad? Y podemos ver que en las evaluaciones económicas, pues tenemos que definir algunas cosas complicadas. Es decir, ¿cuánto cuesta un año de vida? ¿Cuánto cuesta unas horas sin dolor? ¿Cuánto cuesta o cuánto vale? ¿Cuál es el valor que le aporta al paciente? Todas estas intervenciones. Y eso también es un tema delicado que se está estudiando y que se está evaluando cómo se puede otorgar este valor económico a lo que estamos platicando en este momento. Ahora, un ejemplo de minimización de costo es lo que mencionábamos. Yo tengo dos fármacos que quitan el dolor de cabeza. Uno cuesta 400 y otro cuesta 200. Entonces, asumiendo que quita el dolor de cabeza exactamente igual, pues por supuesto gana el que tiene un costo menor. Esto es minimización de costos. Es muy sencillo de utilizar y es muy sencillo de generar. Es también lo que hacemos muchas veces los médicos cuando prescribimos un medicamento o los pacientes cuando van a la farmacia y compran su medicamento. Simplemente otro ejemplo es los genéricos. Yo voy a la farmacia, pido mi medicamento, pregunto si hay genérico, asumiendo que la eficacia clínica es igual porque tiene estudios de bioequivalencia y entonces me compro el más barato, el genérico. No me compro el original porque en teoría es igual de bueno, pero más caro. Por otro lado, tendríamos un costo de efectividad. Este es un poquito más complicado. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener cuatro medicamentos diferentes que me ayudan a tratar las infecciones. Entonces, de los cuatro antibióticos, el costo anual de tratamiento, es un poco complicado que sea costo anual por antibiótico, ¿verdad? Pero vamos a poner mejor antidepresivos. El costo anual de mis cuatro antidepresivos, por uno pago 158,150, por otro 103,248, por el tercer 83,255 y por el cuarto 103,935. Si yo les pidiera que eligieran cuál quieren solo basándonos en el costo anual, pues seguramente ustedes van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero el de 83,255. De nuevo aquí no estamos hablando de eficacia clínica, solamente de costos. Por minimización de costos, asumiendo que los cuatro fueran iguales de buenos para tratar la depresión o el dolor neuropático, que es otra indicación clara de los antidepresivos, pues yo elegiría el más barato. Sin embargo, cuando yo me meto a la eficacia, entonces le pongo ahora la tasa de respuesta, yo voy a tener que el medicamento uno me genera una tasa del 32%, es decir, tres de cada diez pacientes ya no van a tener su dolor neuropático al mes de empezar el tratamiento. O tres de cada diez en ese primer año ya van a tener completamente curado su dolor neuropático, si es que se pueda curar. Con el medicamento dos, que cuesta 103,000, tengo una tasa de respuesta del 20%, con el medicamento tres de 9.4, entonces aquí podemos ver que el más barato, pues no era igual de bueno, de hecho era bastante peorcito. Y el medicamento cuatro, de 103,000, tiene una tasa de 13%. En este momento lo que yo puedo encontrar es que el medicamento uno, aunque es más caro, porque cuesta 158,150, va a generar una mejor tasa de respuesta en los pacientes, es decir, tres de cada diez están respondiendo. De manera que si yo no saco el costo absoluto anual, pero el costo por respuesta, yo voy a tener que es más barato por esta alta tasa de eficacia. Es decir, yo estoy consiguiendo mejor lo que yo quería conseguir por un costo mayor, pero que dado la respuesta se vuelve menor. El costo por respuesta es 494,000 en este medicamento uno, y si nos vamos al que nos había salido más barato, es 885,000. Ahora, otro estudio que se puede realizar, que no es una evaluación económica en salud completa, porque no siempre considera costo y efecto o eficacia, es el impacto presupuestal. Entonces, este, de nuevo, no siempre se considera una evaluación económica en salud, porque no presenta todas las características de los anteriores. Sin embargo, puede ser igual de útil. Es más sencilla de realizar en términos generales. Es usada mucho cuando no hay comparadores aprobados para la indicación. Es decir, si yo quiero meter un medicamento para el coronavirus, COVID-19, no hay hasta el día de hoy ningún medicamento que se use. De manera que yo podría usar un estudio de impacto presupuestal. Y básicamente lo que hace este es estimar el costo que tendría implementar esta estrategia en una población. Es decir, cuánto me costaría este medicamento nuevo X meterlo en la población para tratar a todos los pacientes con esta nueva versión de virus respiratorio. Básicamente aquí lo que tomo es el costo de la nueva tecnología. Vamos a suponer que el medicamento X cuesta 500 pesos el tratamiento completo. Bastante barato, eso estoy dejando. Le agregamos, por supuesto, los costos adicionales a la nueva tecnología. Es decir, fíjate que si tú te tomas el medicamento y yo te curo, pero el medicamento se tiene que tomar con esteroides, justo para evitar un ataque al sistema inmune. Y además, tienes que hacer a los pacientes un estudio de electrocardiograma porque puede causar arritmias en estos pacientes. Por supuesto, todo esto lo estoy inventando, no es que exista nada así. Entonces, yo calculo el costo de la nueva tecnología, los 500 pesos del medicamento y los costos adicionales a la nueva tecnología. El esteroide que vamos a suponer cuesta 100 pesos más por el tratamiento completo. Y electrocardiograma que cuesta otros 100 pesos. Entonces, ya me costó 700 pesos esta nueva tecnología. Y después yo le ahorro, le resto, perdón, el ahorro por el reemplazo de tecnología. Es decir, pues sí te va a costar 700 pesos por paciente, pero fíjate que te vas a ahorrar que el paciente entre en terapia intensiva. Y el día de terapia intensiva, pues tú sabes que está casi en medio millón de pesos. Entonces, yo tomo 700 pesos menos el ahorro, que es menos medio millón. Y me da, por supuesto, un impacto presupuestal muy pequeñito. Es decir, con todo lo que yo me estoy ahorrando, pues voy a hacer que mi sistema de salud gaste mucho menos. Solo tengo que determinar, bueno, cuánto es lo que me va a costar. Si yo quisiera cubrir a toda mi población, vamos a suponer que yo tuviera estos 700 pesos que cuesta el medicamento que estamos inventando. Es decir, medicamento más esteroide, más electrocardiograma. Y si lo quisiera dar a los 130 millones de mexicanos que viven en México, por supuesto, tendríamos un costo completo de 91 mil millones de pesos. Ese sería el costo completo. Y yo tendría que a esos 91 mil millones de pesos que me costaría darle el medicamento a cada ser humano que vive en México, pues yo le estaría restando, por supuesto, las hospitalizaciones y el uso de camas de terapia intensiva. Aquí, por supuesto, no es que todo mundo que se infecte vaya a acabar en terapia intensiva. Entonces, solamente le puedo restar los porcentajes que yo voy a estar teniendo. Espero esto haya quedado claro. Un impacto presupuestal completo. Entonces, ve el costo de la nueva tecnología y costos adicionales a la nueva tecnología y le quita lo que vamos a estar ahorrando por haber reemplazado otra tecnología. Si, en el caso de estas aprobaciones que no tienen una indicación previa, es decir, que no sabemos o que no tenemos estimado cuánto nos está costando porque no hay nada para tratar eso, pues esto no le podemos ahorrar nada. Solo sería costo de la nueva tecnología más costos adicionales. En el caso del coronavirus, si no contáramos aquí terapia intensiva y hospitalización, pues estos 91 mil millones de pesos sería el impacto presupuestal de meterlo en México. Y entonces, ahí el sistema de salud tendría que asegurarse de que tenga esos 91 mil millones de pesos para poder dárselo a toda la población. Aquí, por ejemplo, podríamos también modificar el modelo y decir, bueno, no se lo dé a toda la población. Solo de 18 años en adelante, que son los que tienen más complicaciones y muertes. O solo de 45 en adelante, que son los que tienen todavía más riesgo. Entonces, yo hago el impacto presupuestal más pequeño hasta que quepa en el dinero que tiene el sistema de salud. Más o menos, estos son los pasos o las partes de este modelo de impacto presupuestal. Entonces, aquí se estima en la población la cantidad de casos por año. De nuevo, podemos utilizar toda la población o solo los de mayor riesgo o solo los que pertenecen a específico sistema o grupo de salud. Podemos ajustar por la indicación, por ejemplo, en vez de decir todos los que se infecten con coronavirus, solo los que se infecten con este virus y tengan diabetes e hipertensión, o sean más de 65 años. Podemos ajustar por adherencia, es decir, yo sé que se lo voy a dar a todos esos, pero solo se van a tomar tres cuartos del tratamiento. Entonces, yo elimino ese último cachito pensando que los pacientes van a dejar la pastilla antes de que se le indique. Puede ajustar también temporal, es decir, no es lo mismo una enfermedad que tengo que curarla un año a una enfermedad que tengo que darle el medicamento toda la vida al paciente. De nuevo, la diferencia entre una infección y la diabetes. Los pacientes con diabetes, pues yo tengo que dárselo el resto de su vida. También tengo que ajustar los costos, por supuesto. Tengo que ver solo los costos directos o agregarle estos costos indirectos, como lo que mencionabas del electrocardiograma y el esteroide, en el caso hipotético que dimos. Si la institución va a pagar por todo, o yo voy a pedirle al paciente que pague una parte, o al laboratorio que pague una parte, o de dónde va a salir ese dinero. Y de nuevo, muchas, ¿qué voy a reemplazar? Es decir, ¿qué tecnología voy a dejar de usar? Entonces, todo esto son los diferentes cosas que se le meten al modelo para determinar cuál va a ser el impacto presupuestal que yo voy a tener por esta nueva intervención. Y por supuesto, como hemos estado mencionando, los costos son muy importantes. Es decir, el hecho de que yo entienda cuánto me va a costar algo es básico para poder tomar la decisión de si yo puedo pagarlo o no, y si debo pagarlo o no, de acuerdo a la eficiencia de mi sistema. Entonces, yo puedo dividir a los costos en costos directos y costos indirectos. Dentro de costos indirectos es directamente lo que yo pago por la atención a esta intervención en salud. Puedo tener costos médicos, es decir, el recurso médico requerido para la intervención. Por ejemplo, el hospitalizar a mi paciente, el dar ya específicamente el medicamento, las visitas de seguimiento que yo tenga que hacer, el costo de llegar al diagnóstico, entre otros. Pero voy a tener también costos directos no médicos, es decir, nada que tenga que ver con la salud. Aquí, por ejemplo, incluimos el transporte al hospital, la ambulancia a lo mejor que se tiene que cobrar y alguna otra cosa. Esos son costos no médicos directos, pero también vas a tener costos indirectos que también se dividen en no médicos y en médicos. Dentro de los indirectos no médicos tenemos el tiempo del paciente. Aquí incluyen los cambios en la productividad. Esto es no directamente algo que pague este paciente, sino, por ejemplo, pérdida de dinero. Ya no puede ir al trabajo en los días que tiene que ir a revisión y son días que le descuentan de su salario. De manera que fue un costo que pagó el paciente, pero no fue directo. También la disminución visual. Por ejemplo, ya no ve bien y ya disminuye su productividad. En estos no médicos indirectos también tenemos el tiempo de cuidado informal, es decir, los cuidadores que estamos contratando y los gastos de ese cuidador de transporte, de medicamentos, de alimentos, etc. De nuevo, no es que esté pagándolo para directamente esa intervención, es decir, hablando de nuevo coronavirus. No es que yo esté pagando directamente para que se cure mi coronavirus por mi cuidador, pero yo necesito un cuidador y, por lo tanto, tengo que, digamos, generar este costo indirecto. Y finalmente, hay costos indirectos médicos. Esto, por supuesto, es no pago directamente por mi tratamiento, pero tengo que pagar por lo que me causó ese tratamiento, por las consecuencias a futuro que yo tuve de esa intervención. Y aquí sería el tema de las arritmias, de nuevo, el tema de los efectos adversos, recaídas a alguna patología, etc. Y para cualquier intervención y para cualquier modelo, yo tengo que estimar más o menos cuántos son estos costos, directos e indirectos. Mientras yo tenga una idea más precisa de los costos, yo podré tomar una mejor decisión en este modelo fármaco económico. Y yo tengo básicamente tres métodos de estimar estos costos que van de menos precisos a más precisos. Por supuesto, también van de más sencillos a más complicados. Yo tengo el método de macro costeo, que es el que más se usa porque es el más sencillo y está un costo promedio por día tomando en cuenta todas las categorías, todo lo que el paciente está utilizando. En el otro lado yo tengo el micro costeo. Este toma en cuenta cada componente de uso de recursos. Es decir, yo me meto en el caso de este paciente y veo cuánto se gastó de agujas, medicamento, agua para tomarse la pastilla, estudios, transporte, etc. Este es, digamos, irme a la parte más específica y ver el caso de este paciente y hacer este micro costeo versus uno que es más genérico, en el que yo tomo en cuenta todo lo que usan los pacientes en general. No me voy a, ah, mira, esto son tres agujas y este solo uso una. Sino decir, ¿sabes qué? Pues más o menos en estas intervenciones usamos una aguja y más o menos usamos una cama de hospitalización por dos días. Por supuesto, también hay casos mixtos en los cuales hay algunas cosas que se hacen por micro costeo y otras por macro costeo. Es decir, si usamos dos camas en el promedio de los pacientes, pero vamos a meternos a ver cuántas agujas usó cada uno de los pacientes en todos sus estadios. Espero que esto quede más o menos claro. Estos son los diferentes métodos que nosotros tenemos. Macro costeo es el más utilizado por su sencillez. Y hablando de macro costeos, nos metemos a una de las estrategias que se han utilizado para facilitar estas evaluaciones económicas y son los grupos relacionados al diagnóstico. Estos grupos relacionados al diagnóstico, también conocidos como GRDs, es un sistema de clasificación en el que se agrupan ciertas enfermedades en médicas y quirúrgicas. Se publicaron aquí en México en el 2012 los GRDs con su cédula médico-económica, es decir, el grupo relacionado al diagnóstico junto con lo que se gasta por ese grupo relacionado al diagnóstico en el 2012. Y de ahí es relativamente más sencillo hacer evaluaciones farmaco-económicas en cuanto a cosas, al menos en el IMSS. Y en este se tienen 25 categorías de diagnósticos mayores, 54 de diagnósticos menores y 333 grupos relacionados al diagnóstico. Y de nuevo se dividen en quirúrgicas o médicas. Y básicamente como se ve un GRD es, usamos el primer ejemplo, trasplante cardíaco o implantación de un sistema de asistencia cardíaca sin complicaciones mayores. Este GRD, este grupo relacionado al diagnóstico, tiene un costo unitario, es decir, por cada vez que lo hace el IMSS, le costaba en el 2012, 922.046 pesos. Esto se obtiene a través de los costos que se establecen a través de este análisis de microcosteo, es decir, se metieron a ver cuánto costaba un trasplante cardíaco. Entonces vieron cuántas agujas, cuánto bisturí, cuánto tiempo en quirófano, cuánto medicamento para controlar la presión, cuánto, no sé, bomba extracorpórea, cuánto costaba el cardiólogo, cuánto el anestesiólogo, etc. Y de ahí establecen ya cuánto les cuesta la intervención y, por supuesto, de ahí pueden extrapolarlo y decir, todos los trasplantes me cuestan eso mismo. Y si yo quiero ver otra intervención que no sea trasplante, pues entonces simplemente la comparo con esta que ya tengo del IMSS. No es un método perfecto, pero facilita la manera en la que se hacen estos estudios. Entonces con esto concluimos, decimos que las evaluaciones económicas en salud permiten tomar decisiones informadas y elegir entre dos alternativas con diferente costo y eficacia. Las clásicas son minimización de costo, costo-efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio. La primera asume una eficacia igual y siendo la misma eficacia, pues solamente se evalúa la que tenga el menor costo. Mientras que las otras evalúan un costo versus un beneficio. Finalmente, el impacto presupuestal puede usarse también para el presupuesto necesario para cubrir una intervención y también puede llegar a evaluar si hay ahorros o hay extra costos. Y los grupos relacionados al diagnóstico facilitan estas evaluaciones al ya tener un estándar de costo que tiene un grupo de diagnósticos, diabetes, trasplantes, apendicitis, etc. Entonces espero que les haya quedado claro y con esto terminamos. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero lo entendieran, espero les gustara el contenido. No olviden suscribirse para más información como esta. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!